Frío En mí, en mí Vuelve mi amor, esta estación me mata Es tanto el miedo que siento y no puedo aceptar Asimilar si alguien más te ama Si alguien más te hace sonreír Me aferraré y por ti lucharé, lo sabrás Te voy a encontrar si alguien te extraña Te juro que nadie te amará como yo Y es el séptimo pecado Solo tus besos daban calor en mí En mí, en mí Vuelve mi amor, esta estación me mata Es tanto el miedo que siento y no puedo aceptar Asimilar si alguien más te ama Si alguien más te hace sonreír Me aferraré y por ti lucharé, lo sabrás Te voy a encontrar si alguien te extraña Te juro que nadie te amará como yo Si alguien me mata Te voy a encontrar si alguien más te arbañe Gracias por ver el video